Como hacer pa' y pensar una canción que solo rima en libertad, libertad, libertad Con un tono en mi menor sencillamente a fe y un coro de campanas y anuncie tu voz En cenita de laurel y terra americana canta tu canción una vez y otra vez Hasta que se escuche bien por todo el continente canta tu canción con un grito de fe Canta, 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 canta ¡Sí! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 padres nunca nos hicieron sentir la pobreza. En cuanto a antecedentes artísticos, la negra no tenía, es decir, eran padres laburantes, elementales, pero la negra naturalmente cantaba y así fue que una vez sin decir nada en su casa se presentó a un concurso de la radio más popular de Tucumán y el concurso se terminó, se presentó a la negra y viene el director de la radio y tuvo que hacer un trabajo extraordinario para convencer al papá y a la mamá, diciéndole que cuando fuera a cantar a cualquier lado ellos, los padres y si querían también los hermanos, iban con Mercedes, iba la familia entera detrás de la negra y así los convenció y además le dio un cheque que era dos o tres meses del trabajo del padre por el concurso. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Víbralo de aquel que nos domina en la miseria, llena tu reino de justicia e igualdad. Víbralo de aquel que nos domina en la miseria, llena tu reino de justicia e igualdad. Víbralo de aquel que nos domina en la miseria, llena tu reino de justicia e igualdad. Víbralo de aquel que nos domina en la miseria, llena tu reino de justicia e igualdad. Víbralo de aquel que nos domina en la miseria, llena tu reino de justicia e igualdad. El modo de tocar la guitarra, los compañeros con los que ella tocó son muy importantes, con acordes novedosos, con formas vanguardistas, si vos querés usar esa palabra, en la música. Que ya había sucedido también, pero ella tiene la habilidad y sus compañeros, y sobre todo su marido, que en ese momento era Oscar Matus, papá de Fabián, tiene un músico increíble que tiene la habilidad de llevar eso y el talento de llevar eso a los acordes, digamos. Entonces ella no estaba cantando sobre acordes tan convencionales, ella estaba cantando sobre acordes y una estética, digamos, armónica muy poderosa. Bueno, yo soy cantora de toda la vida. Uno es cantor porque tiene una buena voz. Lo difícil después es saber qué es lo que uno quiere con el canto. Cuando me di cuenta que el cantar no era solamente abrir la boca o largar hermosas notas que nace de unas cuerdas bellas, porque no sabe la gente que los que cantan tienen cuerdas bellas. ¿Cómo conoció tu papá, Oscar? Lo conoció en Tucumán, fue muy fuerte, porque la mamá estaba comprometida y a punto de casarse con un hombre. Y lo conocía a papá en una confitería donde a la noche había espectáculo. Papá cantaba bastante tango. Ella siempre dice que se enamoró de las canciones de papá. Yo estoy seguro de eso, pero Sumo creo que también le gustó a papá. Y bueno, y desarmó el compromiso y se terminó casando con mamá. ¿Qué compromiso? ¿Estaba comprometida? Compromiso de anillos, compromiso de intercambios familiares y de regalos y todo. ¿Ah, sí? Con fecha de matrimonio también. Y es ahí que la negra, digamos, rompe el cascarón como cantante. En Mendoza se encuentra con un ámbito extraordinario en cuanto a artistas. Está Tejada Gómez, está Tito Francia, Mamadera Aragón. Estoy hablando de los que fundaron el nuevo cancionero. Y en ese ámbito va creciendo la negra y aquellas reuniones de pintores, dibujantes, músicos, poetas, escritores, siempre terminaban con la negra cantando. Y así se va siendo conocida y se va desarrollando y va teniendo un repertorio a partir de Matus y Tejada Gómez. Y ahí está, hay un doble embarazo. La negra embarazada de Fabián, su hijo, y el otro embarazo es el del nuevo cancionero. Desde Mendoza empezaron a pensar las formas, digamos, el compromiso de la canción con los movimientos sociales y políticos. Y con los desposeídos. Eso me parece, con el balbuceo del oprimido, digamos así. Eso me parece que es el nuevo cancionero. Entonces eso se expresa en términos de manifiesto. Es un género literario muy interesante que es contemporáneo a otros manifiestos que se hacían en Latinoamérica y al mismo tiempo es una palabra casi olvidada hoy. Yo creo que se debería retomar esa idea del manifiesto. Era una intuición extraordinaria la de estos tipos, que querían abrir el folclore, sacarlo del disfraz, sacarlo de la cosa cerrada y abrirse a todas las músicas. Ellos hablaban de jazz, de cualquier género musical. Y bueno, eso podría haber terminado en dos meses, tres meses, pero resulta que eso creció y se proyectó a todo el país, a toda Latinoamérica, a Cuba, a Europa, a John Baez, a medio mundo. En el 62 dimos a conocer el manifiesto del nuevo cancionero en Mendoza, en el círculo de periodistas de Mendoza. Fue un lleno total. Yo no sé por qué. Es como si la gente hubiera sabido que lo nuestro se estaba gestando algo muy importante desde Mendoza, con Tejada Gómez. Y resulta que ese movimiento, en realidad, yo lo escribí donde está ahora la Biblioteca Nacional. Había un juego para niños, un parque, que había hamacas ahí. Y Fabián era chiquito. Y Matus me dio para que yo le escriba armando, que era necesario armar un movimiento para que nos conozcamos toda la gente del interior. Del 55, que es la chacarera, que mordiendo sueños nos roba la noche entera. Para los cantores, para los cocheros, para los quemadores que brotan demostradores. A ver, la mamá era la voz como más intensa, como la voz más necesaria para lo que era el comienzo de las letras del nuevo cancionero, porque era una voz muy salvaje, muy... Sí, muy salvaje. Esa es una buena definición. No había límites y era una cosa que salía así fuerte. Y era alguien que además comprendía esa necesidad y la asumía. Mercedes fue una voz, o es una voz, de estas que no... De otro planeta. Claro. Entonces, ese caudal... Recién leí una cosa de Fowell que decía algo sobre Mercedes, decía... Mercedes que tenía una voz nada sosa, decía... Que pareciera que en la boca se le abriera un hueco, decía Fowell. Y esa sensación me parece que da Mercedes, ¿no? Cuando uno la escucha es una especie de conmoción brutal. Es un canto muy único, muy especial y muy grave. Y a la vez grave y suave. O sea, tiene muchos matices la voz de Mercedes. Pero ella inventó algo. Ella inventó. Sin perder ese... ese... grito, digamos, así... Podemos decirlo así, ancestral, que ella conocía bien. Ella largó las ambas. Las cantó con una voz quebrada, con una voz que, de algún modo, representaba ciertos dolores de estos pueblos de Latinoamérica. Tocaba el bombo, se acompañaba tocando el bombo. Tenía mucho swing, mucho swing. Conocía muy bien el folclore. Tenía unos agudos pianísimos, que son muy difíciles. Unos pianísimos. A veces cantaba casi con un hálito muy pequeño. Y eso era de una exquisitez de cantora muy alta, ¿no? Muy alta. Todas las voces, todas. Todas las manos, todas. Toda la sangre puede ser canciones del viento. ¡Canta conmigo, canta! Hermano americano, libera tu esperanza, con un grito en la voz Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento Canta conmigo, canta, latinoamericano, libera tu esperanza, con un grito en la voz Así sea, hasta la vista El primer cosquín de tu mamá, ¿ese significó el punto de partida de ella como reconocimiento popular? Lo primero que yo siento que significa es un gesto de solidaridad, pero de solidaridad con jugarse Como fue el caso de Jorge Cafrune Cafrune claramente sabía que si presentaba a la mamá, él iba a tener problemas ¿En qué sentido? Era Jorge Cafrune porque era el artista probablemente más importante del momento Que yo pero la comisión no quería saber nada de tener a Mercedes Sosa en el escenario Porque Mercedes era comunista Y ellos no querían tener eso en el escenario ¿Año? ¿65? ¿65? Venía trabajando en una confitería europea y se hablaba de esta mujer, decía con voz salvaje, agreste Que cantaba un nuevo folclore y que la verdad mataba Y entonces todo el mundo quería que Mercedes suba al escenario, pero la gente de Cosquín no la quería O sea, la comisión no quería No la quería en el escenario Así que Jorge lo que le dijo es, mire Mercedes, si usted logra llegar al costado del escenario Yo le hago pasar a que cante una canción Que genial Justo coincidió que la mamá y mi papá estaban parando en la casa de un bombero de Cosquín Un bombero voluntario Y que ese día tenía turno en el escenario para cuidar el escenario Ah, miren que increíble Así que él hizo el hablarle al tipo de la puerta para que deje entrar a la mamá Yo calculo que hubiera entrado también con mi papá Y finalmente la mamá llegó al costado del escenario Cuando Cafrone la vio, la anuncia Que de hecho Cafrone dice que sabe que se va a ligar un tirón de oreja de la comisión Y presenta a la mamá Entonces ahí que pasa Primero la actitud, insisto De yo te doy mi escenario Esa actitud Mercedes después la replica a lo largo de toda su carrera Claro Siempre Esa parte de amor es importante Por eso te digo que ese día es como un hito de muchas cosas De muchas actitudes de tu mamá Esta es una Y la otra es no tan solo invitar al escenario a alguien Sino que invitar jugándose algo Siempre he sido así galopeador contra el viento Aunque se arme bronca Le voy a dejar con ustedes A una tucumana Mercedes Sosa Después vino la separación de Oscar Matu Mucho dolor Mucha bronca Cierto resentimiento de la negra que siempre lo confesó Y un tiempo después conoce a Pocho Macitelli Y al conocerlo a Pocho Bueno, se viven con los hijos de Pocho Con Fabián y ya forman una casa Y con el Pocho La negra entra en una disciplina de cantora-cantante Y ahí empiezan las giras por Latinoamérica Y Europa, Francia, Alemania, Japón Todas las voces, todas Todas las manos, todas Toda la sangre puede ser canción en el viento Canta conmigo, canta El viento americano Libera tu esperanza Con un grito de la voz Oh 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 En 1975 Mercedes recibió una amenaza de la triple A, ¿no? ¿Cómo llegó esa amenaza de muerte? Llegó una carta acá Llegó una carta Acá Un sobre Había dos sugerencias para variar como siempre Una es Andate Y otra es Seguí tu vida como siempre La triple A Era el prólogo Del llamado proceso militar Y la triple A En el año 74 75 Empezó a chupar gente Y a destrozar gente Y empezó una gran persecución con cantantes, actores Y en el año 75 La negra estaba cantando en los primeros tiempos del Teatro Estrellas de Héctor Ricardo García Y bueno Se produjo la amenaza Y entre amigos Sí, amigos Hacíamos una especie de ronda Por todo el teatro La parte de atrás del escenario Permanente Mientras la negra cantaba Cualquier cosa Cualquier sujeto La palabra Que estuviera Que estuviera con alguna idea explosiva Lo detectábamos Fueron noches extraordinarias con el público En realidad En realidad el disco Salió Justo con el comienzo de la dictadura Porque la dictadura comenzó en marzo del 76 Y el disco salió por ahí Y fue una macana Porque Fue un disco maravilloso Grabado en forma muy austera Recordase Prácticamente lo único que uno recuerda Es una guitarra y una voz Nada más Y la única forma de venderlo Era venderlo en cada concierto Porque no se podía vender en las disquerías Sin embargo en una multinacional Sí Pero no lo distribuían No, no, no se podía De hecho Los militares Acordate que entraban en los depósitos Y hacían salvajadas en los depósitos Quemaban discos En algunos casos Se han quemado un máster Sueño con serpientes Con serpientes de mar Con cierto mar Hay de serpientes Sueño yo Landas transparentes Y en sus barrigas llenas Lo que puedan arrebatarle al amor Cada vez la invitaban menos Y levantaban dos por tres El anuncio Va a cantar Mercedes Sosa Y llamaban por teléfono No, lo levantamos Porque no nos dueña Mercedes Nos han amenazado Que esto, que el otro Y se fue achicando Y se fue achicando Hasta que llegó Un recital en La Plata En donde directamente entraron casi al escenario Y lo detuvieron a La Negra Y a todos los espectadores A todos Entonces este Ese día dije Yo no quiero más humillaciones Yo me voy De acá Yo no quiero más humillaciones Sí, sí No quiero que me humillen más Esta ya es una humillación Porque Este Ya era Era una persecución Muy cerca Es decir Había alguien Que ya se ponía a leer el diario Donde yo estaba Y entraba A prohibir Levantate Y mírate las manos Para crecer Estrechala tu hermano Juntos iré Unidos en la sangre Ahora y en la hora De nuestra muerte amé 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 La historia de la negra Porque una de ellas fue, y yo sí creo que es un hito en la carrera de la mamá, y creo que podría ser un hito en la carrera de cualquiera, que vos estás terminando un concierto, de repente entran ni siquiera policías, militares, al lugar donde vos estás tocando, y para micros de línea bajan a los pasajeros, hablamos de la madrugada, bajan a los pasajeros, ponen el micro y lo cargan con todos los espectadores, se terminan llevando en cana 300 y algo de espectadores al artista, al guitarrista, al hijo, a la amiga. A vos también te llevaron en cana. Sí, nada, yo estábamos ahí tranquilos y de repente uno de los chicos de la puerta, era un lugar para 300 personas, viste, chiquititos, nos mirábamos de la punta a la otra, me hace una cara el pibe y yo salgo corriendo para ahí, y me dice, están los minicos afuera, nosotros empujamos la puerta adentro, para que no abran, y de lado afuera los minicos empujamos para entrar. Y yo en un momento le digo, chicos, miren, aguanten lo más que puedan, yo voy a sacar a Mercedes del escenario. Porque lo que yo no quería es que la saquen del escenario, eso hubiese sido terrible. Así que me corrí al escenario y le dije, mamá, salí. Y ella me dice, Fabiancito, salí. Estaban tocando, sí, salí ya. Así que salieron ella y Colacho, y nos metimos en el pequeño camarincito que había ahí, y en ese mismo momento ya llegan los militares. Y bueno, y usted sabe que hay canciones que usted no puede cantar, y usted, son una cosa terrible. Sí, es tremendo. Y no tan solo puedo caer en cana yo, sino que cada concierto que yo haga puede caer en cana el público. Entonces, ya sí tiene que ver con algo mío. O sea, yo tengo que tomar una decisión. Eso fue en octubre del 77, y finalmente la mamá, pues se va en el 78. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida, la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos, los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. Si el canto es testimonial, como Mercedes pensaba, entonces si se calla el testimonio, se calla la vida, digamos. Si se calla el cantor es un tema muy fuerte de ella, lo cantaba con mucha emoción, lo cantaba con muchísima emoción. No le gustaba la idea de la canción de protesta, le gustaba la idea de la canción testimonial. Y decía, no somos niños para andar protestando. Nosotros estamos, digamos, para los cantores, para testimoniar sobre lo que pasa, digamos. Si se calla el cantor, se calla la vida, dado que el canto es testimonio de algo que sucede. Esos eran momentos muy convulsionados, muy ligados a las transformaciones de las cosas y del mundo. Y entonces ella estaba, digamos, representando la época, digamos. Si se calla el cantor, calla la vida. A nivel anímico personal de ella, el exilio es una cosa muy difícil de pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás en tu casa, pero fundamentalmente sentís como que alguien te está prohibiendo que vivas en tu propio país, digamos. Pero a la larga, por ejemplo, ella aprendió a viajar, aprendió a manifestarse afuera y fue conocida y famosa en todo el mundo. Extrañaba mucho. Mucho, mucho. De hecho, ella ya tenía su segundo, hasta tercer exilio, Mendoza, Tucumán, Buenos Aires. Viste, era como que otra vez más, como decíamos en aquel momento, decíamos, otra vez de nuevo de vuelta, ¿viste? Porque te parece que no se termina más. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vidala y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Hablemos de la vuelta ahora, de la vuelta increíble a la Argentina. ¿Cómo recordás eso? Cuando yo me fui en el 81, le llevé a la mamá una invitación de Daniel Greenbank, fundamentalmente diciéndole, tenés que venir, qué hay que hacer para que vengas. Entonces Daniel se fue a hablar a la ópera y en el ópera los lococos y el loco de apellido Alegre, que era el administrador, le dijeron, te venís ya para acá y lo hacemos acá. Las noches del teatro ópera fueron también épicas, gloriosas, difíciles de contar, con el gran miedo de la negra de salir al escenario, pero no, por bombas o el pánico escénico. De ella entrar al escenario, ir pisando una cosa tierna, el escenario no era una alfombra, era una alfombra mucho más alta de claveles, de flores. Y cantando, ya lo dice, mirando el piso, tres o cuatro canciones, hasta que se animó a levantar la mirada. Fueron noches, cada noche del retorno fue única, fue épica y fue contagiante. Y ella vino en el 82, anunciada así, con grandes carteles, que venía Mercedes Sosa a tocar al teatro ópera de Buenos Aires. Yo ahí, en ese momento, dije, ahora viene la democracia. Porque en realidad, a los militares no le creíamos y los políticos no tenían poder. Se hablaba de algo, ¿viste? Pero el hecho de que Mercedes Sosa haya venido en el año 82 a tocar, un año antes del advenimiento de la democracia, que fue en el año 83, con el doctor Alfonsín, un año antes que venga Mercedes Sosa al teatro ópera a tocar, esa fue la señal perfecta para creer otra vez en la democracia. Por eso yo digo que Mercedes Sosa, aparte de cantar bien y ser una genia, también fue un ícono de la democracia. Porque toda la gente pensó que venía la democracia, gracias a que Mercedes Sosa, en plena dictadura militar, vino a tocar al teatro ópera. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Pero así estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarras, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Las negras consiguió reunir en el escenario, después de la vuelta del exilio, a tangueros, a rockeros, a baladistas, a gente que cantaba bolero. Es decir, a un arco de cantantes, cantores, artistas, totalmente diverso, inimaginable. Antes era inimaginable eso. Mercedes era mucho más moderna que nosotros. Tenía un chip de modernidad para proyectarse que era muy superior al nuestro. Era como una persona que se manejaba con mucha libertad. No le importaba nada de lo que dijeran. Eso lo demostró en un concierto que hicimos en Ferro. Que la característica que tenía ese concierto era así. Iba a cantar 36 canciones con 36 artistas invitados. Increíble. La verdad que la única que pudo hacer eso fue ella. Entonces subía una yo, bajaba. Subía una a Charlie, bajaba. Subía una a Silvio Rodríguez, bajaba. Subía a Julia Senko, bajaba. Y en un momento estábamos mirándola con Charlie así. ¿Quién sube al escenario? Los Iliakuriaki cuando recién empezaban. Que tenían 12 años. Y habían grabado un tema que se llamaba Argento de Cemento. ¿Viste? Y entonces los Iliakuriaki eran dos pibitos que le bailaban alrededor. ¿No? Los dos le bailaban alrededor. Y ella con el bombo y el poncho hacía Argento, Argento, Argento de Cemento. Yo lo miré a Charlie y dije, esta nos puede a todos nosotros, pero mal. ¿Viste? ¿No? Fue increíble realmente. Yo no lo podía creer. Mucho más progre que nosotros. ¿Viste? Yo le digo adiós Que el futuro no me sea indiferente Gracias, Diego. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Gracias, Diego. A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Que la guerra debe ser indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la tierra Es un monstruo grande y pisa fuerte Todo lo que me recuerdo de ella es lindo. Incluso las peleas ¿Tuvieron peleas? Sí, tuvimos varias agarradas. Sí, pero por... Sobre todo cuando grabamos Sino, el disco Pero vos le produjiste ese disco Sí, era un disco que yo estaba ensayando el amor después del amor Y ella me intimó a que lo haga ¿Cómo te intimó que lo haga? Y yo le... ¿Cómo le decís que lo haga? ¿Qué le vas a decir que no crees? ¿Cómo le decís que no crees eso? Vos me tenés que producir un disco Ok, ya me ha terminado Ese mes... Listo Son dos meses de que no dormí en casa Claro Y me hacía llorar, me acuerdo Llegaba llorando en mi casa Pero por qué, por qué Pocas personas me hacían llorar Pero por qué Muchas veces con razón Y continua Pero de decirte esto no es así Esto no se hace Siendo vos el productor Usted no le ha aportado belleza a mi música Esa es la frase Esa es la frase No le ha aportado belleza a mi música Imagínate, yo llegaba a mi casa Llorando y temblando llegaba ¿Se fue en los 90, 94? 91, 92, más o menos Y después también recuerdos hermosos de esa grabación Acomodándole el micrófono Ella comenzando a cantar Caruso Comenzando a cantar Honrar la vida En momentos, me acuerdo con Adrián Bilbao Estábamos ayer el técnico Cuando aparecía la primera vez la voz de Mercedes En el parlante Era un tembladeral A Mercedes tuve la oportunidad de conocerla Mercedes un día me asustó Un día me asustó gratamente Yo estaba cantando en Manos Morenas Que era un restaurante que quedaba en Barranco Y estaba haciendo yo Y estaba haciendo yo mi show Y de pronto se aparece Paré la música Porque ya no podía hablar Paré la música Y solamente dije Señoras, señores Acaba de hacer su ingreso a este local Bendito sea Dios Mercedes Sosa Y la gente Ella no sé quién se paró Y ella se sentó Yo estaba a mitad del espectáculo Se sentó Y dijo Por favor, canta Ya pues Descompuesta totalmente Porque los nervios Porque yo soy muy nerviosa Yo le mandaba los discos que podía Para que yo los tuviera Y se los sabía a todos Una noche Estaba yo trabajando En el Teatro Alvear En Buenos Aires Tuve dos noches Dos noches grandiosas Con público lleno De casa llena Y Ella estaba en uno de los palcos Y la primera noche Ella fue las dos noches Pero la segunda noche Fue que ella se animó A bajar Llegar al escenario Me dijo Quiero bailar Cantame la marinera que me gusta Y le canté Pues este es mi tierra Este es mi tierra Así es mi Perú Este es mi tierra Y bailó la marinera a su estilo Pero ¿Quién me quita a mí ese gusto? Y ese placer que he sentido en ese instante ¿Cómo te marcó a vos Que de tan joven eligiera Yo vengo a ofrecer mi corazón? ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue el momento en que Se quiero recrear un poco ese momento Tan importante? Estábamos en la casa de Stom y la Pampa En el año Si no me equivoco En el año 86 Porque yo hice la canción en el 85 Y en un momento suena el teléfono Que estaba abajo de la escalerita ¿Te acordás? Sí, me acuerdo perfecto Yo estaba solo El mediodía O Fabi estaba durmiendo Vaya uno a saber Entonces me dice Hola Digo yo Sí, está Fito Páez Habla Mercedes Sosa Casi me desmayo Entonces me dice No, te quiero decir Que el disco El próximo disco Se va a llamar Yo a ofrecer mi corazón Y que ya grabe la canción ¿Ya la había grabado? Ya la había grabado De aquella versión Maravillosa ¿Escuchaste la versión? ¿Fuiste después y la escuchaste? Me la mandaron El disco terminado Al poco tiempo ¿Te gustó? Sí Me gustó muchísimo Aparte me pareció Como siempre Ella insólita Porque ahí El tema Yo pensaba Que ella la podía Si ella la había atrapado El 6x8 Claro No, a ella le gustó el texto Ah, mirá Sí, a ella le gustó Porque le dio bola Hizo una versión En un tempo muy ralentado Muy baja Y puso la letra Pero no hizo hincapié En que fuera una samba No, no Para nada A ella le gustó el texto Que fue lo que sobrevivió Fue una de las A ver, unas canciones Más lindas que hice Si hice algo una vez Hice ese tema Y ella lo vio Ella dijo Acá hay algo ¿Quién dijo Que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer Mi corazón Tanta sangre Que se llevó el río Yo vengo a ofrecer Mi corazón Algo que la negra Dijo así al pasar Alguna vez Pero yo insistí Sobre el tema Que A ella no le gustaba cantar Y yo le decía A Mercedes Negra Si vos no cantás Te morís Y yo creo que sí Pero no No me gusta Se sufre mucho Me viene dolor de estómago Los aviones Que esto No, no La verdad que no Y canto porque Ya no me gustaba cantar Cuando El papá Me hacía cantar Cuando venían visitas Y amigos Y reuniones familiares Yo tenía que cantar Y cantaba Y eso Me perjudicaba ¿Cómo te perjudicaba? Le decía yo a la negra Y porque sí Parece que yo cantaba bien Y yo Cantaba bien Muy bien Y entonces ya era como Si fuera una persona Inalcanzable Y los muchachos No me No se acercaban a mí ¿Qué cosas la ponían triste A tu mamá? No, en general La mamá era una persona Muy melancólica ¿Sí? Era muy melancólica Y por lo tanto Entrar En periodo de tristeza O en momento de tristeza Era como re fácil Si hay Hay Este Extrañar Alguna situación Eso la podía poner En tristeza O extrañar A alguien en particular La podría poner En tristeza Y en algún momento Salió el tema De la soledad Y se levantó Como un resorte Como se levantaba Ahí Esa decisión Que tenía Dice Vení Vení Nene Así Una Juana Zurduy Ahí Seguime Y fuimos Y fuimos hasta el Fuimos hasta el Dormitorio Y me señala Mirá ¿Y qué estás viendo ahí? Y sí La cama Una cama ¿Sabes lo que es esa cama? Es como un océano No te das cuenta Lo grande Que es esa cama Yo me acuesto Dice Me doy vuelta Para un lado ¿Sabes? No veo a nadie No sabés lo que es eso Bueno Este es el tema De la soledad De la negra La soledad Paradojal De los grandes Están solos Están solos En medio De una multitud Hecha a su imagen Y semejanza De una multitud Que los venera Y sin embargo Están solos Hablemos del último disco Sí De Cantora Justamente Este ¿Cómo fue la La grabación De esos dos discos? ¿Cómo estaba ella En ese momento? ¿Qué recordás de eso? Ahí Porque cuando arrancamos Con Cantora Era un Era un ¿En qué año fue? Recuérdamelo El 2008 2008 Era un solo CD Pero Luego Fueron sumándose Cantidad de artistas Que llamaban Y decían ¿Pero cómo van a dejar afuera a mí? Y Vos la verdad que lo pensás Decías ¿Cómo van a dejar afuera a este? Tenías razón Teníamos que superar Dos cosas Uno Que es la mamá Eh Se notaba el cansancio En la voz Porque veníamos De mucha gira Pero Por otro lado Teníamos que disimular También la alegría Que se le notaba a ella Cuando cantaba Hay veces que Yo me acuerdo La mamá estaba cantando De repente Una poesía Que era fuerte Y vos Sentías Que ella estaba feliz Claro Y por ahí no tenía No tenía que estar feliz Entonces teníamos que A veces Atenta contra la interpretación Atenta contra la interpretación Tanta emoción Che Pará Está muy buena esta versión Pero Hagamos otra Porque Fijate si le pones Un poco más de Bueno Buscarle porque Estaba feliz Sobre la palma De mi lengua Vive el himno De mi corazón Siento la alianza Más perfecta Que en justicia El último encuentro De ustedes Musical fue En los duetos En el disco De los duetos ¿Qué hicimos allí? ¿Qué hicieron ahí? Ah La samba del cielo Con Liliana Herrero Eso hicimos Fue muy hermoso Estaba sentadita Como un Buda Liliana También Estaba muy nerviosa Me acuerdo Pero en un momento Se armó algo Entre los tres Extraordinario Con un arreglo Para toco ¿Esa fue la última vez Que la viste? No No, no La vi en terapia Estuve con ella Un rato largo Cuando estaba en terapia La despedí ¿La fuiste a despedir? La despedí La despedí Sí, sí Fabián Matus Me dio ese gusto Y ese Me dio Ese momento Ese momento Íntimo Pero le canté Le canté al oído Y le decía palabritas Es un Como Como todas las cosas Las grandes cosas Se definen con la palabra misterio Es un misterio Lo que yo encuentro En Mercedes Como cantante Produce milagros Extraordinarios Ese milagro Ese milagro se comprobó Por ejemplo Cuando muere la negra Y hacen el El velatorio Ahí en el congreso Si uno se fijaba En la cola Encontraba Gente Que podían ser De la recoleta Clase alta Clase media Pobres Clase baja Y los otros Que son otra clase La cuarta clase Que se produjo En la Argentina De los años 90 Que son los desgajados Que ni siquiera Son pobres Y uno los veía Compartiendo Esa Procesión De gente Que pasaba Frente a su autobús Y en general Decía Gracias 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 Cuando yo Quiero sublimizar A alguien Que se merece Ella no es Ella es Un Buda para mí Un Buda para mí Eso es Mercedes Eso es Grandiosa No hay con qué compararla Ni su voz Ni su forma de ser Mercedes Es eterna Hay un antes Y un después Sin duda Sin duda No se puede cantar Como si ella no hubiera cantado Siempre digo esta frase No se puede cantar Como si ella no hubiera cantado Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Y ya va quebranto Los dos materiales Que forman Mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo El canto de todos Desde el propio organ Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida ¡Muy bien! ¡Muy bien!